A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Anuncian de nueva cuenta la suspensión del parque marino donde se incluye el cielo, palancar y Colombia por el avance del síndrome blanco en los corales. Demandas por despidos injustificados heredadas por la administración anterior están siendo resueltos por la dirección jurídica de la actual. Al momento quedan 50 casos y se han resuelto 5. Andalizan realizar pruebas rápidas a todos los trabajadores turísticos para darle seguridad a propios prestadores de servicios y a los visitantes. Esto como parte de las estrategias para el regreso de los cruceros. Propone el Ayuntamiento de Cozumel a la empresa Navega el control total del acceso al muelle de Playa del Carmen. Buscan que solo ingresen pasajeros que vayan a cruzar a Cozumel para contener la propagación del coronavirus. Expectativas a la alza, ocupación turística a finales de 2020 superaría el 60% en destinos de Quintana Roo. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.